Eso hay que preguntárselo a él, pero yo lo que creo es que hay que vivir el día a día. Yo lo que veo es que el programa está muy afianzado, que él está muy contento, que la casa está muy contenta con él y por tanto si eso sigue así estoy seguro que el año que viene estará. Y al otro, y al otro, y al otro. Estoy seguro.